Los muchachos de ahora, antes se decía duérmete niño que ahí viene el cuco, duérmete cuco que vienen estos. ¿Sabe por qué ahora ha cambiado la juventud? Porque el castigo de ahora no vale, el castigo de antes era terrible. El castigo de antes sí era, vea. Era bravo. Por ejemplo, el niño de ahorita, tú vas a caminar hasta allá y me botas ese cartón hasta ahí. Ella te va a responder como mamá, te va a decir, ven acá a mí o anda a hablar con tu padre. Camina y lo botas al piso. Dale, acción. Ya, quédate parado ahí. María, si ve lo que hizo el bebé, anda y llámemelo el bebé y trae ese cartón para allá, para acá. Este es el castigo de la actualidad, mira. Este es el castigo de ahora, moderna. ¿Por qué botas la basura al piso? ¿Yo no te he enseñado que la basura se pone en el tacho? Todavía eres rebelde, carajo. Eres igualita a tu madre. La casa es una cochinada. ¿Sabes algo que la naturaleza viva por ti? La tierra de la Pachamama te adora. Y si no la cuidas, va a ir a matar y no vas a vivir. Vaya, bota la basura. Lo pones allá. Ponlo ahí rapidito. Y venga acá que te voy a castigar. Y este es el castigo de los papás. Presta las manos. Así lo coge. No, no. Se bota basura al piso. Por eso que estos pelados... Ya, te fuiste. Se ríen de ti. ¿Tú crees que antes la chica iba a ser así? Venga así. En los tiempos de antes, una señorita quería ir a bailar. Pedía permiso al papá. Carolina. Son las seis de la tarde porque estás vestida y porque estás despierta. Seis de la tarde tienes que estar durmiendo. ¿Qué quieres? La vecina va a hacer un baile. ¿La vecina va a hacer un baile? Sí, papá. Y yo quiero ir. ¿Quieres ir al baile? Mi mamá me dijo que vaya. Que vaya. Que vaya a pedirte permiso a ti. Arruñate. Ya, ya, papá. Ya te he dicho. Ya, ya, ya. Respeta. ¿A dónde quieres andar en baile mocosa de mierda? Ya no quiero, ya no quiero. Soy tu papá. ¿Quieres andar a echar la brinquilla por allá de van esos varones? No, no, ya. Es Julia, prepárate. Sí, papá. ¿Por qué lloras? Yo no estoy llorando. Así yo me río, papá. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Que soy tu juguete? ¿Ah? Soy tu... Se me está burlando este concha de su mano. Ese era el castigo. El papá sacaba este cuero, ve. Cuero de vaca fermentado. Y lo castigaba. Pero ahorita. Ya la muchacha de ahora. Por eso es que en los tiempos de antes la chica se casaba a los 20 años virgen. La metía a la cisterna ni una burbuja. Ahorita meto una de 15, parece el casel, ser esa huevada, hermano. La chica de antes pedía permiso. La de ahora. La de ahora. ¿Cómo van a la... Se van nomás a la calle ya. Ya son de las cosas ya. A ver. Mafer, ven acá. ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Dónde vas? Me voy a la discoteca. A ver mil. Anda tuyo, maricón. ¡Venga! ¿Sabes que los bailes están peligrosos? ¿Qué quieres, papá? Andame gritando, que del día mismo todos se enteran que tú me andas gritando. Como que sí, que qué. Yo ya me mando, por favor, papá. Yo ya tengo mis 19 años. Mi cucaracha pide vaigón, papá. Una chica de ajo. Eres mayor de edad, yo sé, yo sé. Pero los bailes están peligrosos. Te pueden violar. Tu nalga es... Se van. Y ahora regresan cuatro de la mañana con el calzón en la mano. ¡Viva la violación! Señor, ustedes no me dejen mentir los mayores. Hasta las mujeres de antes eran más educadas que las actuales. Una mujer de antes pasaba, tú la saludabas, te respondías sí. Antiguamente. Señorita, buenos días. Qué guapa que estás tú. Dichoso mis ojos, creen su belleza. Así era antes. ¿Tú crees que las mujeres de ahorita andan así en la calle? Ahorita la mujer ya ha cambiado. ¿Cómo sale la chica? Tú le lanzas un piropo o te responden. Mija. Te tratan de lo peor. Al hombre lo tratan de lo peor. Y eso no es nada. ¿Sabe cuál es el peor error de la mujer? Tener un novio en esta actualidad y ni dos o tres meses ya le dan la prueba del amor. Voy a hacer la virginidad. Con esto te cagas de la risa. Tráete el papel, te vas limpio y si no te vas cagadito hermano. Pero es que es idiota. No me gusta trabajar acá si se cae. No me gusta trabajar con él. Es mi hermano el mayor. A mí me gusta trabajar con el menor. Es bruto. Anoche se robó un celular. Se escondió en el UPC. Y el grupo animal. Le digo, me llaman, me dicen, ya, no estoy en el UPC escondido. Le digo, pero llama a un taxi. El idiota llamó al patrullero. Esto sucede con las muchachas en esta actualidad cuando tienen novio. ¿Ves? Tres meses. Señorita, y son madres solteras. Ahí va. Con respeto. Veo, ahí está. Señora, a sus 15 años, ¿usted sabía o no sabía cocinar? Claro, pero una mujer de casa. Toma. 14, 15 años. Freír un huevo no sabe. Pero agarrarlo. Parece palanca de PlayStation. Serio, hermano. Todo ha cambiado. ¿Sí? Por esto te voy a enseñar esto. Aparte, ven. Ya, señora, por favor. Ahí, niño. No, disculpadá. Son risas grabadas que tenemos nosotros. Qué lindo, señor. La señora. Qué bacán, señora. Diviértase, ¿sí? Váyase mujer. Váyase mujer. Qué lindo. Vaya al cementerio. No jodas, señor. Son almas que salen a joder a esta hora. Qué lindo. Grando. Está jugando con pelota usted, señor. Uy, de la emoción hasta los dientes. Se lo tragó, pija. Ah, no, no. No ha tenido dientes. Ya no tengo. No, disculparán, señores. Alguien que esté jugando a la Ouija. Se le ha salido un espíritu. Qué lindo. Mira, la señora se ríe. Qué bacán. Ya, mi amor. Cuidado se caga aquí. Cuidado. Un ratito. Regálame un aplauso si te está gustando el show. Sí, ponme la música. Plata en fuerza. Por esta...